Esta es una forma muy arcaica de entender la división de poderes. En toda la exposición de motivos lo que leemos es esa intención que tienen los legisladores de defender a todas luces los poderes. Y se ven muy dañados por la resolución de la Sala Superior y mencionan que invade el ámbito competencial y se conduce de manera ilimitada, afectando el equilibrio de poderes. Sin embargo, me parece que esto totalmente resulta contradictorio a lo que Morena ha venido realizando a lo largo de estos años. Y hay que también decir que esta reforma no estamos hablando de una ley general, que es lo que nosotros debemos de estar legislando, sino que estamos legislando con nombre y apellido. Y tal pareciera que se hace en venganza de la resolución de esta Sala Superior, refiriéndose a casos especiales, tanto que ocurrieron en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Creo que tenemos que replantearnos qué es la democracia. Y la democracia no se trata únicamente de la emisión del voto, la democracia se trata también del equilibrio. La democracia también se trata de guardar las debidas proporciones de cada una de las representaciones políticas que existen, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Finalmente, el tener esta posibilidad de impugnar lo que ocurre, un acto de diputados o de senadores, es simplemente un medio de control. El hecho de aprobar esta reforma es un paso más al autoritarismo. Es así de grave, no es un tema únicamente de agregar un inciso más a un artículo o quitarnos una posibilidad de ir a una instancia superior. No, es dar un paso adelante y dar un paso atrás a lo que me parece que todos los que estamos aquí han venido luchando y han venido representando a lo largo de los años. Me parece también contradictorio que hablan tanto de la división de poderes cuando prácticamente en muchísimas ocasiones únicamente han sido mesa de trámite del propio Poder Ejecutivo. Entonces, creo que sí me parece muy contradictorio y además resulta aún más contradictorio de la siguiente minuta que tenemos que aquí discutir en unos minutos, porque de alguna forma aquí están respetando la división de poderes, hablando de que no hay forma de que alguien más hable sobre lo que ocurre en el Parlamento. Y bueno, finalmente la siguiente minuta se trata justamente de ello. Gracias, senadora.